Iñaki Urdangarín va a por más. Le exige esta millonaria suma a la infanta Cristina. Una de las polémicas más grandes de la historia de la familia real española fue la que involucró a Iñaki Urdangarín y a su esposa, la infanta, conocido como el caso Noos, el cual acabó con el ex deportista cumpliendo sentencia. Tras su salida de prisión, el exjugador de balonmano y la infanta Cristina han decidido tomar caminos separados, y si bien el divorcio aún no se concreta, a primera vista pareciera ser que Iñaki se llevará un buen dinero que pagará en parte por su silencio debido al escándalo ya mencionado. Según ya ha sido comentado por periodistas de Telecinco, el acuerdo de divorcio le daría, para empezar, una suma de dos millones a Iñaki en concepto de indemnización, esto además de la mensualidad que recibiría. Se habla de 25.000 de euros que serían entregados por la infanta a Iñaki de manera mensual, esto para cubrir varios gastos y carencias, entre los que se encuentra una escolta privada. Resulta que, a pesar de no llegar a los dos metros por tan solo 3 centímetros y pesar casi 100 kilogramos, según Wikipedia, el medallista olímpico le teme a andar solo por la calle, por lo que no quiere perder su escolta policial. Según ha reportado, pronto, Urdangarín cuenta con dos efectivos de seguridad más un automóvil proveídos por la corona por ser miembro de la familia real, cosa que dejaría de ser así al firmarse el divorcio. De acuerdo con el medio mencionado más arriba, pagar una escolta privada le costaría como mínimo unos 3.000 de euros mensuales, detalle que se suma a la cifra que le exige a la infanta. Según parece, Iñaki Urdangarín y su exesposa firmarían este acuerdo que pondrá en tela de juicio las finanzas de la familia real tras el cumpleaños número 18 de su hija menor. Iñaki Urdangarín Iñaki Urdangarín Iñaki Urdangarín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!